Hola, bienvenidos al canal. Hoy les traigo esta receta de pan de molde multicolor, muy pero muy fácil y queda delicioso. Lo primero que vamos a hacer es colocar en un recipiente harina, yo estoy usando harina de trigo 4 ceros, harina de todo uso. Le voy a poner levadura, azúcar, manteca, una pizca de sal y ahora voy a ir agregando de a poco leche tibia. No te preocupes porque todos los ingredientes te los dejo acá abajo en la cajita de descripción. Simplemente lo que vamos a hacer es ir mezclando todo y cuando veas que ya la tenés así, vamos a meter la mano, vamos a ir amasando. Vas a poner un poquito de harina en tu mesada y esto lo vas a amasar cuánto tiempo? Por lo menos entre 5 y 10 minutos para que te quede un bollito así, diso y parejo. Y lo vas a dejar que descanse unos 40 minutos o hasta que duplique el tamaño. Cuando pase ese tiempo vas a dividir la masa en 5 partes y cada una de ellas las vas a teñir del color que vos quieras. Yo estoy usando violeta, azul, verde, rosado y amarillo. Estos colorantes que yo estoy usando son colorantes comestibles que los podés comprar en cualquier tienda que vendan cosas de repostería o en supermercados. Son los mismos colorantes que se usan para tener los merengues, etcétera, todo eso. Y lo que vas a hacer es cuando ya los tengas todos los colores listos, vamos a empezar a estirar del largo y del ancho del molde que vayas a usar. Yo te voy a dejar la referencia de este que yo usé para que te quede perfecto. Y así vas a ir midiendo y bueno, le pones un poquito de aceite en el molde y ahora vas a ir colocando ahí las capitas de colores. Yo puse violeta, azul, verde, rosado y terminé con amarillo. Cuando tengas todas las capitas listas, esto lo vas a cubrir con un paño o también una bolsita, un film y lo vas a dejar por lo menos una hora hasta que te quede así. ¿Viste? Cuando haya leudado, cuando haya llegado al borde del molde, ahí estaría listo. Lo que vas a hacer es pintarlo con leche y lo vamos a mandar al horno a 200 grados, aproximadamente unos 30 o 35 minutos. Va a depender de tu horno, pero con ese tiempo va a estar listo. Y bueno, lo dejas enfriar, desmoldás, cortás y ya tenés este pan para hacerte unas tremendas tostadas o para comer así porque no sabes lo rico que queda. Queda muy suave con la manteca, muy pero muy bueno. Bueno, yo me lo armé ahí con un poquito de manteca porque me encanta. Si te gustó la receta, suscríbete al canal y nos estamos viendo en la próxima. Te mando un beso grande. Chau, chau.